¿Quién le dio drogas? ¿Quién le dio drogas? Duro revés para Jorge y More Real tras la traición Probablemente, Jorge Real jamás imaginó que su propia hija lo traicionaría de la manera en la que lo hizo en las últimas horas en las redes y en los medios Es que More Real arremetió contra su padre con un feroz ataque que incluyó a las parejas del conductor de intrusos En las redes sociales explotaron por el escándalo En Twitter, ella se convirtió en TTI y hasta memes para él Mira los duros comentarios al final de la nota A veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo Eso es lo que se muestra realmente pero no es claramente la realidad ¿Qué ha dejado cosas por nosotras? Es cierto pero que dedica su tiempo en nosotras como dice tampoco lo es Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe Soy fuerte y voy a salir de esta como salí de muchas peores, dice un pasaje de las publicaciones de Morena sobre su familia Empezó la guerra No hay mucho más para decir Ya me cansé de ser la nena que tapa todo Estoy grande y tengo derecho a decir lo que pienso et y las cosas que sé Estoy bien y muy enojada, pero no voy a decir más nada, agregó en diálogo con la revista Cara Mientras que Jorge Real, en cambio, se mantuvo en silencio en las redes y en intrusos ¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Le preguntó al periodista de TN Show que lo consultó Corre por cuenta de ella Nunca contestaría nada Yo sé qué le pasa Por eso no voy a decir nada, cerró Como era de esperarse, el nombre de More Real se convirtió en uno de los trending topics del día y, en líneas generales, destrozaron a la joven Y también a su padre De hecho, muchos parecen disfrutar el escándalo público que enfrenta el conductor de intrusos por el berrinche de su hija ¿En intrusos no se enteraron del ocupo este o More Real? Preguntó, irónica, una usuaria por el silencio de Real en el programa Dice More Real que el nefasto Jorge Real es un gatero, se burló otro con un meme Quien le dio drogas a More Real, deslizó otro